Yo sé lo que se siente y no puedes dormir, tú también, quieres estar conmigo girl, matemos el deseo que tiene nuestros cuerpos por dentro. Camilo Cano, conocido artísticamente como Fine, presenta su sencillo El Juego. Comencé escribiendo para el género del rap, comencé como cantante. Luego, después de varios años, tuve la oportunidad de incursionar con una persona que tenía un estudio, me dio la oportunidad de hacer el género urbano como tal, decidí empezar con el género urbano de esta manera. El Juego es una canción que lanzamos aproximadamente seis meses. Esta canción se hizo en los estudios de Infinity Music, bajo la producción de Sky Mosby y participó en la letra un compositor muy conocido del género urbano que se llama Fate, que también es artista. La canción en sí es como tratando de dar un aspecto sensual, pero sin ser vulgares. Es una canción que la letra es un poco romántica, un juego de seducción entre el cantante y la persona a la que le está escribiendo. Estábamos haciendo primero el beat, la pista, y al escuchar la pista, yo empecé a escribir, le planteé la idea a Fate y entre los dos hicimos la canción. Su video fue dirigido por el cineasta colombiano José Luis Montoya a las afueras de la ciudad de Bogotá. Amigos de la revista, los invito a que escuchen el juego y a que me sigan en mis redes sociales, Instagram como Find Music, Facebook Find Music y Twitter Find The Chemist.